hola estás en casa de marisa y el día de hoy comenzamos aquí estoy bajando ya de mi carro y traigo unas florecitas porque es el día de la madre así es que pues más al ratito voy a darle su abrazo a mi mamá vamos a partir un pastelito y bueno pues aquí ya estoy bajando las venía del vivero ustedes que hicieron como la celebraron o como celebraron ustedes a sus mamás oigan voy a usar mi laminadora porque miren imprimí estas fotos de mi mamá bueno porque es día de la madre imprimí esa mía con mi mamá y este se lo voy a poner por atrás y esta de mi abuelita también para ponerlo ahí en el pequeño altar que mi mamá tiene y le voy a llevar también una velita de las que yo hago y a mi mamá pues ya vieron que le compré algunas florecitas prefiero yo llevarle flores así en maceta que pues las flores comunes no porque le van a durar más y aparte ya le gusta mucho tener muchas flores y pues al rato vamos a ir a partirle su pastelito entonces bueno vamos a hacer esto y listo miren les puse un palito para poderlas encajar aquí en las florecitas voy a ponerle esta de mi abuelita aquí atrás atrás le puse como una oración cita y la de mi mamá la voy a poner en el rosal y pues así se las voy a dar que les parece oigan pues que creen que nos vamos a ir a la sierra y justo a tiempo acaba de llegarme algo que me va a servir mucho para el camino porque pues ya saben que vamos en familia entonces pues a unos les gusta una cosa escuchar una cosa a otros les gusta escuchar otra cosa o estar en el videojuego lo que sea y vean lo que me acaba de llegar este me llegó de amazon son unos audífonos así es que bueno vamos a estarlos abriendo para ver cómo son y ver si están padres o se ongan no entonces vean bien así en esta cajita había de diferentes colores me parece que hay negro un como rosita y este que es en color plateado que fue el que yo elegí iba a elegir el rosita pero al final dije bueno por si se los quiere poner mi esposo o así pues ya y vean acá tenemos un cablecito tenemos otro cablecito y ahí está el manual adentro miren y acá están los audífonos así que vamos a sacarlos vean que bonitos entonces están súper bien dejen aquí se hacen más grandecitos los puedes poner pues para niños para adulto y me gustan oigan son blancos les digo así blancos con grisecito con plateado y la verdad es que están muy bonitos y miren acá les voy a enseñar esto está bien suavecito la verdad bien a gusto y vean de este lado trae aquí como un tecladito ustedes no sé si alcancen a verlo pero pues aquí trae todo vean acá trae este que es pues supongo que para cargar los audífonos pues y los puedes utilizar que viene siendo este cablecito y este lo puedes conectar también algún pues algún aparato que tenga este tipo de entrada ok oigan ya lo pusimos acá conectado con el celular de mi esposo para probar súbele un poquito lo más que se puede para ver si escuchan allá ya porque no puedo poner mucha música porque me cortan el video pero si se escucha súper bien o sea así se escucha hasta afuera ya bájale porque me van a desmonetizar si escuchan mucha música pero oigan se escucha muy bien me gustan y está perfecto porque en la noche a veces cuando yo estoy con bueno estamos ya mi esposo y yo ahí en la recámara a veces mi esposo está viendo algo en el celular y yo estoy viendo otra cosa vemos los dos vídeos y ahí no pues no hay un revoltijo ahí de sonido y yo tengo mis audífonos normales del celular los que vienen con el celular pero oigan siempre se me andan cayendo o pues no como que está un poco incómodo a veces entonces yo creo que si me hacía falta unos de estos audífonos y pues les digo ahorita van a quedar perfectos para irnos a allá muy bien miren vean acá con estos botoncitos se le cambia de canción para adelante para atrás aquí se pone en play o en pause también con este podemos contestar llamadas si lo tienes obviamente configurado con tu celular bueno que esté conectado puedes contestar llamadas vean aquí en la m es para cambiarle y escuchar el radio aquí también trae esta ranura para introducir una memoria con canciones y pues ya puedes también escucharlas directamente entonces me parece que está súper bueno y bueno pues ya los estaré aprovechando y ya más adelante también les diré qué tal me salen y todo pero de todas formas si ustedes quieren ir a conseguir unos de estos les voy a estar dejando abajo en la descripción el link de amazon para que vayan directo por si quieren los suyos y vean el color se me hizo muy bonito les digo yo iba a elegir los rositas pero al final elegí estos y pues me gustaron entonces bueno sigamos con el video porque ya tengo que armar mi maleta la sierra de durango forma parte de la sierra madre occidental una extensa cadena montañosa que atraviesa el occidente de méxico está compuesta por una serie de picos valles barrancas y cañones que ofrecen paisajes impresionantes a lo largo de la sierra de durango se encuentran comunidades rurales donde las tradiciones culturales aún se conservan muchas de estas comunidades tienen una fuerte conexión con la tierra y practican formas de vida tradicionales como la agricultura de subsistencia y la ganadería nosotros llegamos a esta cabaña que está dentro pues por así decirlo como de un fraccionamiento campestre dentro de la sierra en estos tiempos ya se han puesto muy de moda este tipo de fraccionamientos campestres para que puedas pasar un ratito pues alejado de la ciudad y que te vengas a relajar y bueno pues aquí tenemos ya unas tomas de la casa de la cabaña y pues ahí estuvimos pasándola bien hicimos carne asada ¡Gracias! 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 y pues qué les puedo decir vean el paisaje que nos ofrece la sierra de durango está hermosísimo o sea la naturaleza convivir aquí con la familia y todo la verdad es que estos momentos pues son los que atesoramos y pues lo bueno que se van a quedar aquí grabados también para recordar más adelante y es muy común pasear por ejemplo en cuatrimotos hacer senderismo avistamiento de aves otro tipo de pues de actividades si hay lagos también donde estás o un río o algo cerca pues también se puede pescar hacer fogatas etcétera entonces pues aquí no la pasamos muy bien aquí les grabé una toma cuando íbamos en una cuatrimoto y les digo como aquí ya es un fraccionamiento pueden ver ustedes ahí las cabañas y todo pero pues está dentro de pues de la sierra ¿no? de acá en los árboles y todo entonces está muy padre conmigo 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 acá les hicimos una actividad a los niños pusimos unas bolsitas con dulces y las escondimos así en los árboles en todos lados y les dimos una lámpara para que cada quien buscara y pues ahí andan encontrando sus premios y ya después nos pasamos para acá para la fogata con unos bombones contamos chistes contamos historias y pues pasamos ahí un rato agradable en familia ya más noche nos dio hambre y pues no podía faltar una sopita maruchan para algo rápido y sencillo aquí en la fogatita con el friguito y todo y pues estuvo muy rico ya después nos metimos a la cabaña y prendimos también la chimenea pues para calentar aquí el ambiente ya el día siguiente era otro nuevo día este día ya nos íbamos nada más íbamos a preparar unas deliciosas hamburguesas y terminando eso listo nos vamos para casita y 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 Miren aquí es donde hicimos la fogata en la noche nada más que pues no se veía muy bien Entonces pues ya está aquí todo armadito para pues pasar un rato agradable Poner la fogata, sentarnos alrededor y vean ahí hay un columpio Y pues no podía yo dejar de subirme así es que pues como niña vamos a subirnos Y nada pues hasta aquí llegamos al final de este video Muchas gracias por haberme acompañado Gracias también a todos los suscriptores, los antiguos y los nuevos los que van llegando Y todo por quedarse aquí conmigo y vivir cada una de mis experiencias Y nada pues ya sabes también que si te gustó regalame un like, comparte, comenta Y todo lo que nos gusta a nosotros y nosotros nos estamos viendo en un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.